Era una cosa extremadamente rara. Te podría decir que éramos una especie de gueto, una cosa totalmente diferente. La gente no entendía por qué nos podíamos quedar toda la noche en la Facultad de Ingeniería tratando de correr un programa o cosas por el estilo. Si uno mira el pasado y por eso la importancia de registrarlo, uno puede valorar un poquito más el presente que tiene y entonces planificar el futuro. Siempre estamos en esta cuestión de que el país produce commodities, que debería producir valor agregado y resulta que nació una industria que es puro valor agregado. Básicamente es tecnología amplificando nuestra capacidad de seguir siendo humanos a pesar de que el mundo parece ser muy distinto al que nosotros recordamos de hace poquito. No podemos permitir que un joven diga esto no es para mí, porque tiene todo por delante. La gente naturalmente tiene capacidad de aprender. Trabajaba cargando cajones en una verdulería y me cambió realmente la vida en todos los sentidos. Yo me mudé, me fui de mi casa, tengo la oportunidad de estudiar y siento que recién empiezo. Cien años atrás, ¿cuál era el bien preciado? El conocimiento, el conocimiento, porque era muy escaso. Hoy no, hoy es la capacidad de obtener el conocimiento donde esté y de resolver los problemas con ese conocimiento. Ciencias. ¡Gracias! Gracias.